Si quieres comer sabroso, vete a mi bajita ya, todo mundo la prefiere por su agradable atención. Pepe, Pepe, gran señor, hombre bueno y popular, ha montado a mi bajita para que pueda gozar, ha montado a mi bajita para que pueda gozar. Si quieres arroz con pollo, enseguida servirá, si quieres arroz con coco, enseguida servirá, si quieres la punta gorda, es nuestra especialidad. Ay, sabroso que se come, que se come, ay sabroso que se come, que se come, que se come mi bajita. ¿Cuál es el lugar de cita? Mi bajita, sí señor, ¿dónde van las muchachitas? Más bonita, sí señor, ¿quién se sirve a domicilio? Mi bajita, sí señor, ay sabroso que se come, que se come, que se come, ay sabroso que se come, que se come, que se come mi bajita. ¡Viva! 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 ¡Gracias!